muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver hoy vamos a ver hoy día de la mujer han metido ya han metido ya el nuevo juego vale ha metido la demo del nuevo juego de bayoneta qué ocurre que es una versión de prueba en este caso como bien dice ahí y es una versión en la que vamos a poder jugar los dos primeros capítulos en este caso yo voy a jugar los primeros pasos impresiones tutorial vamos a ver un poco qué tal que nos ofrece cómo se ve y es los orígenes de bayoneta pereza y el demonio perdido vale sé que versión de prueba no seáis pesados loco es la demo vale todo el mundo la puede descargar podéis bajar online probarla vosotros mismos yo voy a traer aquí estos son básicamente lo que serían mis primeros pasos impresiones y tutorial como es lo mismo los dos primeros capítulos son los mismos que lo que vamos a ver en la versión final pues es lo que voy a traer como tal estoy en un proceso de hace mucho mucho tiempo había dos clanes los lumen sabio de luz y las las umbras brujas de las tinieblas juntos controlaban un misterioso poder los clanes establecidos establecieron reglas muy estrictas para garantizar la paz pero una pareja de amantes desgraciados contra vino la ley y de aquella unión nació una criatura con sangre de sabio y de bruja que ésta tiene que ser ella como es lógico era una hermosa niña como castigo por su amor prohibido los amantes fueron separados el padre fue exiliado a una tierra remota y la madre encerrada en una solitaria celda el clan de las brujas acogió a la pequeña pero creció repudiada como una paria maldita por las circunstancias de su nacimiento claro su único consuelo eran las noches en que se escabullía para ir a la cárcel a ver a su madre su madre apenas podía moverse en la gélida y miserable celda pero cuando su hija iba a verla la bruja siempre le ofrecía a su mejor sonrisa entonces la madre era la bruja y el padre era el 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 bueno digamos el de luz sin embargo incluso estos momentos felices tocaron a su fin el día en que la niña cumplió 10 años llevaron a su madre a una celda aún más profunda lugar que ni el más ínfimo rayo de luz podía penetrar desesperada la niña intentó rescatarla pero aún era demasiado joven y el intento fracasó más sola que nunca la niña se aferró a lo único que tenía un gato de peluche que le había hecho su madre se llamaba chechier o cariñosamente pinpollo de aquí ya han pasado ya muchas lunas la niña abandonó el pueblo y fue acogida por una bruja exiliada que vivía a las afueras bajo su estricta supervisión continuó su aprendizaje de las artes oscuras quería llegar a ser una poderosa bruja para salvar así un día a su madre se llama cereza que bien hecho está tío eh está muy muy bien hecho el arte de bayoneta el arte de bayoneta es brutal es de darme prisa moverse vale hay algo ahí este lugar la niña impura la niña impura ¿por qué no te marchas? pero esto esto es como un alejaos no confiéis en ella esto es como los inicios ¿por qué decís eso? esto es como los inicios no actualmente entiendo ¿no? no deberías estar aquí nos traerá la desgracia dejadme en paz que realmente dejadme sola leave me alone mamá está muy bien hecho tío eh ¿pero qué haces? se acabó el tiempo se acaba el tiempo cereza es tu última oportunidad si no te das prisa no podrás volver a ver a tu madre jamás Jin no puedo venga deja de yuriquear ven sígueme vámonos aquí me enseñarán a saltar ahora o algo ¿no? ¿o no? usa esto vale eres increíble ¿y qué hago tío? por aquí muy bien sí ¿y qué? vale vale por ahora salta de manera automática no sé por qué pero vale vale por ahora simplemente nos movemos sin más ¿eh? yo te he prisado cerezas no tenemos toda la noche espero no puedo correr tan rápido vale su vida va a ver que era sigue siendo moverse sin más ya casi estamos corre date prisa ¿qué crees que estás haciendo? ahora tocará pelear ¿no? yo me encargo de los guardias tú sigue avanzando espera Jin no puedo hacerlo sola vale hay una muy buena banda sonora el juego se ve muy muy bien y la banda sonora es muy muy buena un poco más aguanta mamá ya la madre se ha muerto ¿no? o está corrompidísima mamá mamá Entiéndase que Cereza, o este juego en sí, es la precuela, es el comienzo de Bayonetta. ¿Qué es esto? No os acerquéis. Eh, ¿eso qué es? La pava, ¿no? La ying, ¿no? ¡Ah, no! ¿Quién eres? Cereza, te doy poder para salvar a tu madre. ¿Qué? ¿Poder? El bosque de Avalon, el lobo blanco, guiará. Iré, lo prometo. Vale. Bueno, ahora llevamos 10 minutos de pura, eh, llamémosle intro, o de, de prólogo, llamémoslo así. Otra vez ese sueño, pero el final era un sueño que se sabía de memoria. Pero esta vez había algo distinto. Cereza decidió consultar con su amigo Cheshire. Aparece un chico extraño y me dijo algo increíble. Que, si voy al bosque de Avalon, me dará un poder fantástico. Con ese poder sería facilísimo rescatar a mamá. El bosque prohibido. Cereza recordó la advertencia de su maestra. En el bosque de Avalon viven las hadas, unos seres que secuestran a niños. Mantente lejos de allí. Cereza, ¿dónde estás, niña? Hostia, chaval. Morgana, qué nombre más típico. La maestra de Cereza le esperaba justo junto a la puerta. Incluso desde lejos se le notaba el ceño fruncido. Ya ha ocurrido algo. Capítulo 1. Ya hemos visto lo que sería el prólogo. La prueba de la luna llena. Bueno, antes que nada, deciros que si os gusta el contenido, le podéis darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y tenemos un pequeñito reto este año y a ver si lo superamos. Y también tenéis un sorteo en Twitter para 10 euros para la plataforma que queráis elegir. También os lo dejaré en la descripción. Durante el viaje, usáis L junto a los faroles para guardar el progreso. Vale. La partida segura de manera automática también. Perfecto. Vale, voy a guardar. Hostia, qué guapo, tío. Como si fuera un librito, tío. Vale, ¿dónde voy? Vale, tendré que hablar con... Se mueve muy despacio, ¿no? Por ahora, ¿no? Demasiado lenta. Me encuentro a las tareas sin hacer y a mi aprendiza echando un sueñecito. Lo siento. Solo había cerrado los ojos un segundo. Terza empezó a poner excusas, pero a ver la cara de Morgana desistió. Sí, señora. De inmediato. Pero a pesar de sus buenas intenciones, no pudo evitar mirar hacia el bosque. Morgana no lo pasó por alto. Te lo he dicho una y mil veces. Jamás se te ocurra adentrarte en el bosque. Dada tu farta de pericia, no tardarías en caer presa de alguna de las hadas que la habitan. Sí, Morgana. Lo sé. Entonces, deja de soñar despierta y acaba las tareas antes de que salga la luna, señorita. Sí, agua del pozo, marchando. Me basta con un sí. Y ahora, ve. A pesar de su apariencia estricta, Terza apreciaba a su maestra. Morgana también había sido expulsada del pueblo. Ella entendía bien el dolor de Terza y su frialdad no era más que su forma de expresar cariño. Y los salseo ya. Se acabó del pozo del este. Quiero salseo ya. Vamos, Leo. Vale. Terza intentaba recordar que las tareas formaban parte de su formación. Bueno. Ni que fuera ahora... Se apresuró hacia el pozo para complacer a su maestra. Ni que fuera ahora esto... Dársela por irsela, loco. Terza voy a interactuar con varios objetos pulsando la L cuando te llame la atención, ¿vale? Eh, ¿hola? Ahora. No me dejaba, tío. Vale. Llévate el agua. Perfecto. Llevar un cubo lleno de agua podría parecer sencillo. Pero requiere un preciso control y es el entrenamiento de umbral perfecto. Vale. 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 Tres comprobar de un vistazo que el cubo estaba lleno, Morgana hizo un gesto de aprobación. Bien. Ahora recogeré las hierbas del jardín. Al pesar en la hierba, a Cereza se retorció el gesto. ¿Cuánto le habría gustado que esa tarea no formara parte de sus deberes? ¿Algún problema? ¿No le gusta cortar las hierbas? No, señora. No le gusta cortar las hierbas. Cereza se dirigió al jardín de hierbas intentando no pensar en la tarea que le guardaba. Vea el jardín de hierbas que hay en el sur. Los jardines de Morgana no eran ni alacabaza ni tomillos. Ella cultivaba plantas infernales que emanaban un hedor... Ah, claro. Que emanaban un hedor absoluto. para evitar la noche del sol, pero un poco de magia hizo que ellos se acercaran. El pulso brujo es un arte de umbral fundamental y en el que se emplea el baile para imbuir el objeto de energía. La cerza puede usar un pulso brujo para hacer crecer plantas infernales. Mantén ZL y mueve en la dirección correcta. Si te resulta difícil usar el pulso brujo, puedes cambiar el ajuste para que Cereza no ejecute sola. Aún haciéndolo de manera automática, también le cuesta un poquito. Pero vamos, sale. ¿Qué es eso? Mantén ZL para hacer crecer enredaderas infernales que atraparán enemigos, ¿vale? Bueno, es como el tutorial, básicamente. Lo he conseguido. Es el tutorial. Cereza se llevó una agradable sorpresa. Normalmente, incluso hechizos rudimentarios como este le harían mal. ¡Qué ganas tengo de ver la cara que pone Morgana! Cereza empezó a trarear una alegre melodía mientras recogía las hierbas. Entonces, vi una hermosa flor que crecía entre la maleza. El color de estas flores hará jugar con los ojos de Morgana. Ahora era una flor mala ahora de eso, ¿no? ¿O qué? Vale, me lo llevo, ¿no? Vale, básicamente lo que estamos haciendo en el primer capítulo... WTF, vale. Lo que estamos haciendo en el primer capítulo es el tutorial, ¿vale? Por eso el tema de... De los gatillos, de las heles, de cómo guardar y toda la historia. Cereza, orgullosa, le entregó la cesta a Morgana. Estaba repleta. ¿Qué te parece, Morgana? Menuda cosecha, ¿verdad? También he cortado estas violetas. Son para ti. He pensado que te gustarían. Ahora se van a pepinar o algo, ¿no? Sobre las hierbas había una pequeña corona. Morgana ha hecho un vistazo. Sin cambiar de expresión, le habló a Cereza en el tono de siempre. Este tipo de naderías no te... granjarán ningún tipo de elogio por mi parte. Por cierto, Cereza, tu pelo carece hoy de brillo habitual. No habrás descuidado también tu cabello, además de las tareas del jardín. No, señora. Ahora me iba a poner. Recuerda, Cereza. El cabello es la herramienta más versátil de una bruja de umbral. Puede tornarse en armadura, arma o incluso medio de invocación de demonios infernales. Al igual que la sangre corre por las venas, la magia fluye por el velo de una bruja. Cuídalo como si de la herramienta más preciosa se tratase y defiéndelo como defenderías tu propio corazón. Entendido. Me encargaré de todo antes del entrenamiento de hoy. Bien. Ahora vuelve al trabajo. Las sombras se alargan. Pronto aparecerá la luna. Dicho esto, Morgana se dio media vuelta y regresó al calor del lugar. Sí, señora. En ocasiones, Cereza se entristecía por la frialdad de Morgana, aunque se vía que sólo quería lo mejor para ella. Enseguida, recuperó su buen ánimo y decidió acabar con sus tareas en tiempo récord. Aquella noche, ahora ya empieza el salseo, ¿no? A ver si empieza el salseo de verdad. En casi una hora de la práctica de hoy, si no me di prisa, me tocará reprimenda. Vale, toca entrar en la casa, ¿no? O es aquí arriba. No, creo que no. No lo sé. Voy a intentar entrar en casa. Vale, claro. Las velas de ahí arriba también lo quería pensar, pero como no me confirmaba nada... Moverse no se mueve muy bien. Va más enfocado a rollo... No cómic, sino a rollo cuento, rollo literario. Cuando hubo completado su tarea, llegó la hora de la práctica diaria de artes oscuras. Hoy, al fin, iba a intentar algo que llevaba semana practicando, la invocación de un demonio infernal. Hoy, para practicar, voy a prestarte algo de ayuda. Antes de saber para qué serviría, cerveza ya había quedado cotivada por el intrincado brazalete. Es una herramienta para quienes aún no dominan el flujo de la magia. Además, hoy practicamos bajo la luna llena de la noche bisiesta, cuando la energía oscura que las umbra empleamos llega a su zenith. ¿Me estás escuchando, jovencita? Hoy te veo muy decidida, quizá debería dejarte echar la siesta más a menudo. Sí, señora. Cereza estaba muy de buen humor, convencida de que por fin lo lograría. Bueno, sí, tiene pinta, claro. Paso a paso, Cereza. Completó sin errores la danza de la invocación, y entonces… La situación era delicada, a menos que lo amarrara con el cabello. No lograría controlar al demonio. Te cagaste al final. El demonio se convirtió en cenizas ante Cereza. Los demonios no pueden vivir en nuestro mundo si el medio adecuado… Hemos acabado por hoy. Déjamelo volver a probar, por favor. Morgana hizo caso omiso de sus ruegos y se dio media vuelta. ¿Qué clase de bruja le teme a su propia invocación, y pensar que quería que estabas preparada para esta práctica? Lógico. Morgana le dijo a Cereza que se quitase el brazalete mágico antes de volver a casa. Cereza se quedó desanimada en el jardín. Como de costumbre, empezó a contarle sus penas a Cheshire. Así voy a regresar al pueblo a rescatar a mamá. A este paso, ni siquiera lograré ser bruja. De repente, recordó las palabras del chico del sueño. Cereza, te doy poder para salvar a tu madre. El bosque de Avalon, el lobo blanco guiará… El bosque de Avalon. La mirada de Cereza volvió al bosque. La serpetencia de Morgana no dejaba en lugar a la ambigüedad, pero… Morgana siempre está con que si esto es peligroso, con que no va cerca tal sitio, pero… ¿Por qué habría de asustarme de un viejo bosque? Los adultos suelen exagerar para mantener a los niños bajo control. Cereza pensaba en las afrentas que había soportado y le hervía la sangre. Nada suficiente para ella. ¿Has visto las hierbas? Eran perfectas. Mientras se desahogaba con Cheshire, vio de repente cómo brillaba un brazalete mágico bajo la luna. ¿Qué dices, finpollo? ¿Que coja el brazalete y me vaya al bosque? Menuda azote la daría, Morgana si las pillase. Pero, con la brillante luz de la luna, la situación era ideal para una pequeña excursión nocturna al bosque. Estoy segura de que, si hubiera podido probar otra vez, habría logrado controlar a ese demonio sin problema. Acompañada de un demonio, seguro que a aniquilar a un hada o dos, sería vancomido. ¿Le va a hacer otra vez? ¡Decidido! Me vio al bosque, y cuando vuelva con ese fantástico poder, Morgana tendrá que retirar lo que dijo. De que no estoy preparada. Vamos, pinpollo. Ávaron no se espera... Uhuhuhuu. Uhuhuhuhu. ¿Puedo coger una velita o algo? Que Ávaron haga realidad mis sueños. ¿Vale? Ceresa estremeció pensando en que la esperaba más allá, pero la curiosidad pudo con ella. ¿What the fuck? Hostia, te iba a decir, no puedo subir, loco, si puedo, si puedo. Ahora tiene que pasar algo y Morgana me tiene que ayudar, imagino, quiero pensar. Vamos, pinpollo. Y así Ceresa decidió hacer caso, omiso a las advertencias de su profesora y se dirigió al bosque de Avalon. Ni siquiera sospechaba que aquello que la guardaba en el oscuro bosque cambiara su destino para siempre. Oh, Bayonetta Origins. Los orígenes de Bayonetta, Ceresa y el demonio perdido. Perdido. Esto sería, esto sí sería, entiendo el prólogo y el tutorial, ¿no? Capítulo 2, hacia los desconocidos. Vamos a probar un poco más, a ver qué ocurre, a ver qué tenemos que hacer. Y... Sendero susurrante. Vale, nueva zona, vamos a ver qué hay, ¿qué es? Hay secretos y todos, tío, ¿vale? Alganza por el bosque, vale, vamos a ir, vamos a ver un poquito más. Los negros de árboles impedía ver el paso de la luz, un silencio gritante, volví a Ceresa. Vale, vamos a seguir hacia delante. Avanza por el bosque, que sí, que avanzamos, loco. No me dices esos sustos. Ah, vale, puedo subir. Rosas de Onix. El pétalo es una rosa negra de infierno. El pétalo posee una tenue energía mágica, que la convierte en una flor pedilecta de las hadas para sus jardines. ¿Vale? Allá abajo puede que haya algo. ¿No? Vale. Venga, por ahora no podemos hacer nada, todo bastante, relativamente, bastante lineal. ¿Qué sitio más alto? Espero no caerme. Vale. No mires abajo. Venga, Ceresa, un pie delante del otro. Yo creo que tiene que ver, esa sangre tiene que ver con... Vale. Estas plantas infernales son más grandes que las hierbas del Morgana. Un pulso requiere más magia para que crezcan. Mantén ZL hasta que el pulso brujo se haya ejecutado. Vale. Y encima me dan... Y encima me dan... Me dan rosas. Me dan... Vale. Me dan como puntos, digamos, de habilidad. Yo lo quiero llamar puntos de habilidad porque me da a mí que va a tener que ver con eso. Gotas de Avalon. Energía mágica de cristalina de Avalon. Un solo bocado. Basta para colmarte de placer de los pies a la cabeza. Vale. Vale, aquí hay algo en sí. Vale, vamos a seguir ejecutando esto porque nos va a dar como energía. Vale, nos dan frutos. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. No. Ahí puede que haya algo. Saltar. Y ahí hay más. Vale. Simplemente partes coleccionables. Entiendo. Vale. Cojo todas y me piro. Y ahí voy a tener un boss. Hostia, chaval. Vitalidad de cereza. Los pétalos de la parte inferior de la pantalla representan la vitalidad. Diminuye cuando ataca al enemigo. Si se agota la vitalidad de cereza, se acaba la historia. No permite que la vitalidad de restante... Vale. ¿Y qué hago? Pero, eh... ¿Hola? Estoy dando a ZL, tío. ¿Por qué motivo...? Ah, vale, vale, vale. Simplemente lo dejo cogido y ya está. Vale. Pensaba que tenía que hacer algo más, tío. Matarlo o algo. Es rollo... Por ahora parece que es rollo plataformero como tal. Que la pelea no va a tener... Que no va a haber, digamos... Peleas relevantes. O por lo menos por ahora. Para mirar hacia la maleza la sensación de que alguien la observaba invadió a cereza. El viento agitaba la hoja como una voz áspera que le susurraba al oído. No puedo volver ahora. Debo convertirme en bruja. Para salvar a mamá. ¡Mami! Vale. Seguimos. Hay aquí muñecos, tío. De eso. Como... Como Shazire. Vieron que alguien todo lo harto. Cereza que no puede con ellos. Vale. Ahora sí parece que ya sí que hay que pelear. De verdad, ¿no? Vale. ¿Te caes ahora? Vale. Un punto de guardado. Bueno, podría descansar. Estamos en mitad del capítulo 2 y llevamos un 6%. Bueno. No está más lejos. Vamos a avanzar con un pelito más. Un conejo o algo así. Vamos a avanzar un poquito más a ver si vemos algo más del juego. ¿Hay alguien ahí? Hay bichos. Hay bichos ahí. Quiero ver si puedo pelearme con ellos en algún momento. Tiene que haber un tipo de pelea o algo, ¿no? Cereza seguía teniendo la sensación de que alguien la observaba. ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. Y entonces, como si respondieran en su llamada... Aos, sí, habitante del bosque. Vale. ¿Tocas pelear? ¿Me entiendo ahora? Eran hadas, seres perversos, que atrapan las armas de los humanos, que se aventuran en el bosque para absorber su vitalidad. Esta vez no había escapatoria. Cereza quedó arrinconada. Toca pelear. Por favor, que funcione esta vez. Por favor, que funcione esta vez. Cereza cruzó los dedos y se preparó para usar el hechizo que había aprendido de Morgana. No. El círculo de invocación se había desvanecido sin que nadie respondiera a su llamada. Y se rían de ella, WTF. ¿Por qué? Si lo he hecho todo bien. Las hadas prosiguieron con su siniestra misión. Y se balanzaron sobre cereza. Armas en ristre. Ella cerró los ojos y se preparó para lo peor. Pasó un momento y otro, pero no le tenía ni siquiera un pinchazo. ¿Qué? ¿Quién eres? Había aparecido el demonio, ¿no? Aquella bestia oscura como la noche sin luna, ¿lo habría soñado todo? No. No es posible. Habrá sido... Shishire. Pero antes de que Cereza pudiera formular la pregunta... La madre le habría otorgado un poder al peluche que le había hecho. De sus fauces abiertas que se extendían de oreja a oreja cayó una gota de baba. ¡Oh, qué bueno, tío! Espera, ¿he conseguido invocar un demonio que ha poseído a Shishire? No. ¿Me da a mí que no? A modo de respuesta, la bestia gruñó y mostró sus ensangrentadas garras. Tal y como ella temía, un demonio había poseído a su adorado gato de trapo. Ah, bueno, mira, yo pensaba que la madre lo había puesto en plan para defenderla. La criatura buscaba desesperada un medio para sobrevivir a falta de pelo. Se conformó con trapo. A falta de pelo se conformó con trapo, claro. ¡Oh, qué bueno, tío! El demonio miró alrededor y sus ojos se encontraron con Cereza. Gruñó suavemente. Una vez pasado el terror, Cereza se dio cuenta de que podía entender al demonio. ¿Quieres que te devuelva al infierno? ¿Y cómo podría hacerlo? Cereza apenas había logrado llamar a un demonio a este mundo. ¿O aún no había estudiado cómo devolverlos al suyo? Claro, Cereza volvió a escuchar las palabras del demonio. Más claras esta vez. Quiero volver, quiero volver. La ira del demonio aumentaba por segundos. Pero Cereza no podía hacer nada. Al demonio se le acabó la paciencia. Y se abalanzó sobre ella. Garra afiladas como dagas, se cernieron sobre Cereza. ¿Qué ha pasado? No puede atacarle. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? El demonio se detuvo de repente. Por mucho que lo intentara, era incapaz de tocar a Cereza como si un poder invisible se lo impidiera. Cálmate. O se te van a saltar las costuras. No te preocupes, te enviaré de vuelta. Cuando sepa cómo. Pronto seré dueña de un poder inigualable. Con él, seguro que será pan comido devolverte a casa. El demonio desistió y centró su atención en otro lugar. Algo de comida, ¿no? Cereza intrigada, pero también asustada, decidió seguirlo. Vale, este se mueve ahora con otro joystick diferente. Oh, qué bueno, tío. Qué guapo, chaval. Qué guapo, chaval. Vale, perfecto. Seguimos. Vale, y ahora sí, fundamentos de batalla. Ahora con las garras afiladas podemos atacar a estos enemigos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí podemos... Vale, ya está. Ahora mismo no hay mucho como tal. Yo imagino que conforme se irá avanzando en el juego, irá avanzando combos. Sí, yo quiero pensar que sí. No he tenido toda la explicación. Porque ahora mismo solo tengo el garra. Garrazo. Su afilada garra deshacía la maleza como si fuera mantequilla. Pero algo no iba bien. La fuerza parecía abandonarlo poco a poco. Solo tendrá un tiempo de activación. ¿Qué ocurre? Tiene un tiempo de ejecución y ya está. El demonio mostró sus colmillos y gruñó. Parecía estar sufriendo. ¿Estás enfermo? ¿O será que tienes hambre? Conforme Teresa se acercaba, el demonio empezó a recobrar fuerzas. En un instante estaba como nuevo. Ya, ya, ya. Que no me puedo retirar lo suficiente porque se me gasta la energía. Su cuerpo estaba unido a cereza por una poderosa magia. Al alejarse de ella, perdía la energía. Estaba claro. Vale, vale. No sabía si era o que al alejarse perdía energía o que al llevar mucho tiempo invocado se tendría que deshacer. Como dices, que tengo que estar cerca de ti. Ese tipo de hechizos no me suena. ¿Cómo piensas devolverme al infierno? Quiso saber el demonio. Primero tenemos que encontrar un lobo blanco. Que nos mostrará el camino. Déjame a mí. Yo lo encontraré, dijo el demonio levantándose. Esto... Yo soy sedereza. ¿Tú cómo te llamas? No tengo nombre. Repuso bruscamente el demonio. ¿Que no tienes nombre? Qué poco es práctico. Aunque he de reconocer que desconozco las costumbres demoníacas. ¿Qué te parece, Shishide? Es el nombre del gato de trapo que has tomado prestado. Aunque yo lo llamo Bimpollo. Pues, de algún modo, tengo que llamarte. Si te vas a poner así, ¿por qué no te buscas otro cuerpo? Muy bien. Te llamaré como me parezca. Y así la extraña pareja partió en busca del lobo blanco. ¿Qué misterio les aguardaban en el bosque de Avalon? Ya terminó, ¿no? Ya terminó el capítulo 2. ¿No? Movimiento en pareja. Ah, claro. Los dos... Porque uno se mueve con el L y otro con el R. Entonces, hay que ir moviendo los dos a la vez. No puedes mantenerla dejado durante demasiado tiempo. Estaba claro. Pues bueno, gente. Vamos a dejarla por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y bueno, este en principio no creo que lo traiga completo al canal. Porque estoy limpiando una serie de platinos brutales. Es más, los juegos que me van dando y tal. Para ir haciendo los vídeos. Pero si me da tiempo, probablemente suba la historia. Aunque estoy full Octopal Traveler como habéis visto en el canal. Así que bueno, lo dicho. Si os ha gustado, dale a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.